¡Suscríbete al canal! Tengo mucho tiempo y para no dejaros sin vídeos esta semana me he dedicado a hacer una opinión anime. Este vídeo tratará de dar mi punto de vista de un anime, en este caso será del anime de Najino Azucara. No voy a hacer un análisis profundo por la gente que no se lo haya visto, y si es así te lo recomiendo. Y bueno, sin nada más que aclarar, sin más preámbulos, comenzamos. El anime de Najino Azucara tuvo su primera emisión el 3 de octubre de 2013. El anime de Najino Azucara, narra las aventuras de un grupo de amigos que comienzan su viaje hacia la vida adulta, cayendo en enredos románticos y temiendo que verse en situaciones complicadas de esta misma naturaleza. Poniéndolos en contexto, a principio de los tiempos, los humanos vivían en el océano. Sin embargo, hubo un grupo que decidió salir a la superficie, provocando la separación de ambas sociedades, no solo físicamente, sino también culturalmente. Ya en el presente, esta sociedad marina, distinguible por sus preciosos ojos azules y sus escamas que brillan a la luz del sol, se ha empequeñecido al punto en que su escuela, aserrado por la escasa población infantil y juvenil del área, obligando a los alumnos a unirse a la escuela de la superficie, que gracias a esta división cultural, la xenofobia también jugará un papel importante en la serie. Y son precisamente estos jóvenes quienes encabezan la historia. Y finalmente mi opinión. El anime tiene una animación excelente por no decir perfecta, una ambientación única, esas escenas del mar y de la superficie y esos colores la hacen una animación absolutamente buena. El anime es muy bueno en cuanto a la historia y los personajes porque la historia se va desarrollando a medida de que los cats pasan, aunque en algunas ocasiones se estanca, el anime te engancha aunque tienes que darle unos capítulos para que te envuelva. En cuanto al desarrollo de los personajes, se nota bastante ya que en el anime, no quiero hacer spoilers, pasan muchos años. Manaka es la que menos se desarrolla siendo igual de principio a fin ya que es una loli al fin. Personajes como Tsumugu y Chisaki son los que más me gustan porque son los que más transformaciones tienen y le dan ese toque al anime junto a Ikari. En lo personal el anime cuando lo vi me gustó mucho, no es el mejor anime que he visto, pero vale la pena verlo ya que su animación, su historia y su banda sonora lo hacen un buen anime de romance que el que le guste el género, si no lo ha visto tiene que verlo. Lo bueno de este anime es que también tiene un final cerrado lo que no nos deja con dudas sino que te deja con un buen sabor de boca. Y bien dicho esto a este anime le doy una puntación de 8 estrellas y media por todos los capítulos que te tienes que tragar para que te enganche. Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado deja tu like y comparte con tus amigos. Y nada más, hasta la próxima chavales.